Lo primero que hacemos es intentar localizar a una persona clave que conozca bien el proyecto dentro de la empresa del cliente y una vez tenemos a esta persona localizada lo que hacemos es intentar plasmar en papel lo que son todas las necesidades que pueda tener el proyecto, de manera que luego no puedan surgir ningunas variaciones dentro del proyecto y que se ajuste lo máximo posible a la necesidad del cliente, como comentaba antes. Yo creo que efectivamente la primera ha sido los propios clientes que nos han dado mucho apoyo y nos han revertido a muchos más clientes y luego por otro lado las herramientas de SEM y de SEO que hemos utilizado para poder posicionarnos en Google y AdWords y demás servicios del propio Google. La primera y la más principal y la que tarda más en conseguir resultados es la de marketing inbound, es decir marketing de atracción, que se fundamenta en contenidos, redes sociales y en dar mucho valor con tus contenidos y con tu comunicación a la parte del mercado a la que vas. Eso es una carrera de maratón y no puedes estarte los tres primeros años esperando conseguir ventas solo con eso, entonces también tienes que combinarlo con canales o estrategias más inmediatos que son los de anuncios en Google o en Facebook o en Twitter, lo que se conoce normalmente como campañas de pago por clic. Pero lo que hacemos normalmente es patrocinar un evento o tener presencia y si podemos estar dando una charla, hablando con la gente o tener un stand directamente en el que hablamos con todos los asistentes que podamos o todos los artistas. Nuestra principal estrategia en cuanto al marketing no es un marketing de venta de producto bonito, sino de contenido tecnológico detrás. Entonces nuestro marketing se basa en aplicaciones tecnológicas, informar a nuestros clientes de las tecnologías que están viniendo para que estén preparados y sepan que los productos están disponibles cómo elegir el componente ideal y cómo utilizarlo. Nuestro marketing es un marketing de contenido. Nuestro principal canal de captación es el boca a boca, pero sin llegar a buscarlo participamos en eventos, en conferencias, hacemos formación en Cámara de Valencia, en la Universidad Pública, tanto en la UPV como en la UV, en distintas entidades y además organizamos el Congreso SEO Profesional. Entonces la visibilidad que tenemos no es tanto comercial para captar clientes como de empresa relevante en este sector que es lo que somos. Pues por un lado nos ayudamos del propio fabricante que valida, que refrenda con las competencias que tenemos, que tenemos, no sé, muchas, ya no incontables competencias, certificaciones, casos de éxito, referencias de mercado, que junto con el fabricante validan que somos así de buenos como parece. Y por otro lado, bueno, también hacemos mucho trabajo de comunidad, es decir, regalamos mucho conocimiento al mercado para no solamente nutrirnos posteriormente de ese conocimiento una vez, digamos, germina, sino también, bueno, pues abrirnos a que se nos conozca como tal.